Blu de las grandes hazañas que a la gloria siempre llega logrando grandes campañas imponiéndose a quien sea luce blanca camiseta y cruza una banda roja con las tribunas repletas el monumental explota Riverplay tu grato nombre canta la hinchada con emoción Riverplay de mis amores grita a la gente dale campeón el más grande de Argentina para siempre lo serás de la mano del muñeco la vuelta vamos a dar este manto rojo y blanco no lucieron grandes estrellas la bruna, lonza y filión hay mar, gallardo y ortea carrizo, almencho y ramón caben a guiedenso y poncio apura gambeta y gol pujanza fuerza y arrojo Riverplay tu grato nombre canta la hinchada con emoción Riverplay de mis amores Riverplay de mis amores grita a la gente dale campeón el más grande de Argentina para siempre lo serás de la mano del muñeco la vuelta vamos a dar de la mano del muñeco la vuelta vamos a dar De la mano del muñeco, la vuelta vamos a dar, de la mano del muñeco, la vuelta vamos a dar.